México, Distrito Federal México, Distrito Federal Al abrigo, al abrigo, al abrigo, al México, México, la, la, la México, Distrito Federal México, Distrito Federal Me levanto temprano para ir a estudiar Tengan huevos revueltos para desayunar Mamá, si me escuché, yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela, me vuelvo a la realidad Y empiezo la lección, se me alegra el corazón La maestra me enseña, cantando un rojandro ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que más me vivo, más me vivo Mamá, si me vive, papá, 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 El otro de la playa, una chica conocida, que en la semana santa todo el mundo era feliz Ella era el estudiante del técnico de Monterrey, ella era la reina, le dije que soy el rey Pregunté su nombre, ella me contestó, Jessica es mi nombre y soy del nuevo León Jessica, Jessica, me tuve mi cerebro Jessica, Jessica, siempre te voy a llamar Jessica, Jessica, tengo mi cerebro Jessica, Jessica, siempre te voy a llamar Jessica, Jessica, recibir mi cerebro Gracias por ver el video.